En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga Y recuerda, suscríbete al canal de la bendición, al canal del Espíritu Santo Para que recibas todas estas enseñanzas y compártelo con tus amigos Bendiciones Suscríbanse al canal de la bendición Suscríbete al canal de la bendición del Espíritu Santo